En este país que sí es democrático, donde no hay narcotraficantes como usted, maldito. ¿Qué? ¿Qué vas a defender? ¿A un asesino? ¿Me quieres robar el teléfono porque te estoy diciendo que estás usando dólares manchados de sangre? ¿De todas las muertes del pueblo venezolano? ¿Eres un asesino? ¿Eres un asesino? ¿Y a dónde hoy estamos a encontrar? No me voy a callar y no van a estar tranquilos en ningún lugar del mundo. Todos los muertos venezolanos tienen dolientes y a donde vayan a esconderse los vamos a encontrar. ¿Qué te parece? Nada, nada. Dale, agarra a tu hijo que igual vas a tener que protegerlo toda la vida. Porque por tu culpa le manchaste el apellido, le manchaste el futuro. Por asesino. Cómplice de una narcodictadura. Me da vergüenza. No me da vergüenza, vergüenza me da que usted ha ido en la misma sangre que llevo yo. Porque son asesinos todos. Asesinos. Destruyeron un país. Y están manchados de la sangre de milas de jóvenes. ¿Por qué sale escondido? ¿Por qué sale escondido corriendo? ¿Por qué me trató a agredir cuando lo grabé? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué o no? Miedo van a tener que tener porque en ningún lugar se van a poder esconder. ¿Por qué? ¡Gracias!